¡Suscríbete al canal! Y la segunda te da re caga Ando, caminando... ...como te vas lento Ando, ando... No sé qué dibujabla Yo... voy a inventar sobre la marca ¡Same, boludo! ...como te vas... ...fum... ...truede... ...no me quise ... Así Esto Así Está medio lleno la mierda Joder, acá, acá Joder, acá, acá A mí no están todos callados ahí, concentrados Si, están todos ruidos Si, yo hubiera también lo que estoy haciendo Si hubiera también lo que estoy haciendo Si ustedes viven lo que estoy haciendo Si ustedes viven lo que estoy haciendo Si hubiera lo que estábamos haciendo todos No, si no tendría la gracia de fuego ahora La verdad Yo sí llego, ¿no? Veo macabra esta pantera Si, está quedando genial Está quedando un poco macabra esta pantera Si solo digo eso Ahí el ojo El amigo está quedando Decente Como se esperaría que quede O sea, mal Si Yo tampoco soy Picasso Por dibujar así que Tampoco soy Picasso dirían por ahí, ¿no? Claro No se va No se va No se va Uy, bueno, no quedó tan mal pero está un poco mucho No se va, no se va No quedó tan mal pero está muy mal Vamos Vamos Y se pudo haber hecho mejor Vamos Bueno, espero que le toque a un digno sucesor No se va No se va Y Ay, el tiempo No se olvida, ¿viste del tiempo? Último segundo Seguro está grabando esto para subirlo Puede ser Seguro puede hacer esto Puede ser Puede ser, pero siento, entonces, vamos a formar visita Toma el hijo de puta que subes a las 10 de la mañana los videos Oye, papá, tempranito No, muy temprano Muy tarde, digo La revés La revés, pero bueno Yo terminé Yo puse mi firma en el dibujo Chato Me ciego Chato ¡El agua! Chato No, no, no Chato No lo hago, chato Se notan teléodas así, bolas ¿Por qué, tipo? Te lo hago en 2 minutos, bolas Yo te lo arroino, bolas Tiago, yo te lo arroín, bolas No, URi, no Por favor, URi URi, por favor, hacía lo que puedas No estoy Lo voy a rolar Por favor, no arregles Lo voy a hacer mierda Uy, lo hice concha, adoracita No, te odio Papi, lo hice mierda No, me te iba a matar Me te iba a matar Me iba a matar Me iba a matar ¿Cómo vas a hacer eso? Lo hice mierda Uy, te das cuenta que acabas de matar a la infancia de muchos Bueno, me pueden chupar toda la piel No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Para, acá hay algo que me quedó mal Estoy dando cuenta porque no se parece ni Ah, como que algo está fallando, ¿no? Si, si, si Ah, y debes que ponerle dolor a esto también Ya fue, el mundo sigue rápido El chico que hizo esto, amigo O sea, el le cae el Uy, yo te voy a matar No voy a estar sacando, Uri Ya me quiero morir y todavía no lo vi Ya me quiero morir y todavía no lo vi, boludo Es increíble Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Es una bombacha, boludo Una bombacha La bombacha La bombacha Es curioso, no te vas a hacer, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Oh, ya me olvidé los colores, boludo Ay, no, ya me olvidé Bueno, solo el mío no tenía color El mío tampoco Eh, creo que era así Esto ya sí tenía color Creo que era algo así, no me acuerdo Creo que era algo así, no me acuerdo No llego a hacerlo, boludo No llego a hacerlo, boludo Le voy a agregar, hasta le voy a agregar el color, porque llego No, ya me dejé No, y ¿qué es esto? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué llego a mi dibujo? Por favor, que no sea lo que yo creo que es No sé, a mí me tocó como un rey raro, boludo Sí, sí, sí Sí, sí Uy Buen Bueno, hice lo que pude No, no sé Esto ya se fue Esto ya se fue a la mierda Esto ya se fue a la mierda Se fue a la mierda ya Yo, yo entendí lo que me llevó No, no, eso, no tiene sentido lo que me cayó Los dibujos eran un poco más lindos al menos Los dibujos eran minimalistas y más mierda Sí Perdón ¿Vegudo ser que hojas? No, p oil Ah, yo llegué ¿Qué es esto? ¿Qué se hubiese Ech, federal, intermedi mostrando el rojo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ech, literalmente un rectángulo rojo ¡Ay, cierto el tiempo! ¡Tiempo de mierda! ¡No! ¿Qué? Trollé Trollé Bueno No se entiende mucho, pero bueno ¡Oh! ¡Miren que me encanta acá! ¡El ojo! ¡Ojo! ¡Eso era el rectángulo rojo! ¿Qué era esto? ¡Ah, es uno! ¡Eso es argentina! ¡Eso es patriota de la nada! ¡Eso es patriota de la nada! ¿Qué haces acá, Napia? ¡Hola, Joaquín! ¡Mirá, llegó el pollera! ¡Che, tu novia te dejó venir, boludo! Literalmente, en el peor grupo que podía decir eso era Néstor ¡Literal! ¡Chavito, se renota! ¡Hola, mis negros! ¿Cómo andan? ¡Cuéntame! ¡Ya lo que te cuento, Joaquín! ¡Mirá el dedo! 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 ¡Mirá el chaval de la rosa! ¡A mí me llevo uno en la lanca! ¡Ah, qué bien! ¡Uy, ¿estás jugando al Gartic? ¿Me podés unir? ¡Yo creí que era un avión, amigo! ¡Mirá el dedo! ¡Nigo, qué es eso! ¡Ahí me confundí, perdón! ¡No! ¡Está libre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí te transmite mientras el tarifero! ¡Amigo! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó! ¡Llegó, llegó! Llegó. Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó. Llegó, llegó. 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 Minimalista, minimalista. Me gusta. Cada vez menos. Cada vez sí. Pero se entendió, se entendió, se entendió. No sé, pido. Se entendió, se entendió. ¿Cómo se hace este? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces llegó por falta de tiempo. Ah, no, no, llegó el otro ojo. Pero eso no es el revivo. No, se entendió, se entendió igual. Se entendió. Ah, era Donald Trump. No, era el de los increíbles, boluda. Amigo, eso no llegó. Eso no llegó. Eso no llegó. Casi es vos. Amigo. Amigo es el sujeto. Es el meme, boluda. Es el meme, boluda. Taratata. 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 Ese es un pato verde. Ese es un pato verde. Ew. Convirtió en un pato. Ah. Amigo. Sí, me rey. Es que se murió. Murió... Murió así. Vos, me estés harto con eso. Amigo, el yri se convirtió en un pato. O sea. Sí, amigo, qué sentido. No escucho a nadie a aquel. El último aparece que. A ver, esperá, le damos el epana, esperá. Una fractura de cubitos. Pájame el epana, a ver. Oh, no, yo lo hice mierda, el epana. No, no, no. Me pare eso, boluda. Yo lo hice mierda, el epana. Emiliano Papa. Emiliano Papa. el periodista no llegue a ver la parte de la que dice bien 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 no bien no entiende dentro de todo está la corona y la enojado pero para quienes es el de cosas se mantiene el rojo por suerte la animación